Palviraños, hoy les quiero confirmar una excelente noticia. Gracias a la gestión realizada conjuntamente con nuestra gobernadora, Lilia Francisca Toro, hemos logrado que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, dé continuidad a la concesión aeroportuaria de nuestro aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de la ciudad de Palvira. Esto trae unos beneficios. Uno, seguir contando con la tasa aeroportuaria que dará continuidad a esa malla vial de nuestro municipio. Dos, generar un servicio de calidad para propios y extranjeros. Tres, que estamos preparados para recibir la COP16 en el mes de octubre. Que Dios nos bendiga.